Me voy a matar al que se le acerque. Y entonces tendrá que matarme a mí. Dispárame si quieres, pero tengo que auxiliar a tu padre. Mi papá lo que necesita es un doctor. No, me necesita a mí. Ya no rete tanto. No hay que estar sangrando. Hijo mío, tu padre está muerto. ¡No he vuelto!